de la cocaína, un negocio mortal, una sustancia que según organizaciones multilaterales tanto de salud como política ha aumentado en su consumo en los últimos años. Ya no solo la toman los países tradicionalmente consumidores como Estados Unidos o países de la Unión Europea, sino países andinos que antes eran productores han pasado a ser consumidores. ¿Qué está pasando con esta droga? ¿Cuáles son las nuevas drogas que asustan al mundo del narcotráfico? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. El narcotráfico hoy es un fenómeno de carácter internacional que afecta tanto a los países productores como a los distribuidores y consumidores. Con el aumento de consumo en Europa, Norteamérica y Oceanía, se ha reavivado la polémica por un cambio radical en la lucha contra los narcóticos. El debate se ha visto cuestionado recientemente en numerosas ocasiones por las declaraciones de diferentes personalidades que ponen en tela de juicio la estrategia actual contra el narco, según las cuales la prohibición ha convertido a la droga en el mayor negocio ilegal del mundo, trayendo consigo inseguridad y corrupción. Aunque por el otro lado, es cierto también que no es posible saber los efectos que hoy estaría viviendo la ciudadanía sin los logros de la lucha contra las drogas. Actualmente, las sustancias ilegales más traficadas son la cocaína, el opio, el cannabis y las metanfetaminas. Todas ellas con puntos de producción diferentes, pero con rutas que en muchos casos se cruzan. El narco, que azota países productores como Colombia o Afganistán, aprovecha siempre la inestabilidad de los estados. El crecimiento de la violencia, los secuestros y las amenazas son los indicadores que aportan más claridad para diagnosticar el estado del narco en las diferentes partes del mundo. Este crimen no solo amenaza países pequeños, sino que complica el devenir de grandes países, importantes para las estabilidades regionales, siendo México, Pakistán, Tailandia, Nigeria, Colombia, India y Brasil, unos ejemplos claros de ello. Finalmente, la demanda creciente en Norteamérica, Europa y algunos países de Oceanía es lo que mueve el narcotráfico. El dinero obtenido de las ventas fortalece y provee de armas a los carteles. Pese a los esfuerzos y es claro que la raíz del problema está en los millones de consumidores de drogas para quienes el consumo ha dejado de ser un estigma social. Por ahora, el debate está abierto. Bueno, antes de iniciar nuestra discusión aquí, ponemos un contexto global sobre el narcotráfico. Frecuentemente escuchamos esta palabra, pero pocas veces nos detenemos a analizar qué significa. Bueno, el narcotráfico es todo aquel comercio de sustancias ilícitas, sustancias tóxicas que los gobiernos han decidido que deben ser detenidas. Algunos gobiernos, otros no. La mayoría de ellos la persiguen y dependiendo qué droga es. ¿Qué implica? Implica la producción, la distribución, por supuesto, la venta y también el consumo de las drogas, que son momentos diferenciados del proceso del narcotráfico y que se atacan de distintas maneras. ¿Y qué drogas hay? Bueno, la marihuana, la cocaína, la heroína y ya drogas sintéticas en el tema de la metanfetamina, por ejemplo. Hoy nos acompañan dos grandes invitados, Rodolfo Zapata, magister en resolución de conflictos y director de la Fundación Territorios Más Humanos. Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche acá en Teleantioquía Global. Gracias, David. Y gracias, José, también. Y un saludo especial a los que nos están viendo en este momento. Bueno, y José Luis Correa, politólogo e investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana. Gracias, José Luis, por estar acá. Buenas noches, David. Buenas noches, Rodolfo. Y, por supuesto, buenas noches a los televidentes. Les agradezco muchísimo la invitación, entre otras cosas. Bueno, entremos en materia. Hablábamos ahora de las drogas que han subido cada vez un escalón, cada seis años, cada diez años, aunque parece que cada vez ese escalón es más corto porque aparecen nuevas drogas. ¿Cómo se da esa evolución en los últimos 50 años de drogas como la marihuana, de un comercio un poco más artesanal a unas drogas como la cocaína o la heroína, donde ya es un tráfico de narcóticos profundo, una industrialización del tema de la droga? Mira, yo creo que cuando se analiza la evolución del tráfico ilícito de narcóticos, hay que empezar por mirar la evolución que tuvo la marihuana. Especialmente en Colombia podríamos tener un acercamiento más claro los colombianos a ese proceso y hay que recordar, por ejemplo, cuando se hablaba en la costa norte del país de los llamados marimberos. Claro. Eran unas personas dedicadas al negocio del contrabando en principio de artículos cuando había unas restricciones en el mercado nacional y luego empezaron a ver que había un producto que tenía una demanda en países del norte y ahí empezaron lo que empezaron a llamarse como uno, en ese momento no los llamaban capos, sino los marimberos. Luego... Pero eso era visto un poco como con inocencia, como no había tantas restricciones, ese famoso boom marimbero de la gente sabía quiénes eran en la costa, en la Guajira, pero era visto con cierta inocencia incluso desde el gobierno mismo. Yo creo que la estructura legal en ese momento, los instrumentos que había, que no percibían eso como un delito claro en ese instante y no se tenía creo que tampoco en los años sesenta como la noción de el daño que las sustancias psicotrópicas causaban en el ser humano ni las consecuencias sociales, culturales, económicas, políticas que hoy vemos. Entonces en ese momento podría decirse que era un poco snob, como lo veíamos en las películas de Woodstock, yo qué sé, entonces era un poco como snob el consumo de la marihuana y yo creo que luego se empezó a trasladar hacia sustancias un poco más elaboradas a través de la elaboración hacia la cocaína de la hoja de coca y ahí empezaron también un auge que en su momento, digamos, creo que tuvo una apertura muy clara, inclusive los grandes narcotraficantes cuando se les hace entrevistas, hablaban de la facilidad que había para moverse en ese momento a través de los aeropuertos. Yo me imagino en un aeropuerto en el John F. Kennedy o en el aeropuerto de Bogotá o en el Ola Herrera de Medellín saliendo una bolsa que era igual que sacar una bolsa de Mexana o cualquiera de estos talcos y no había, digamos, como la persecución ni había las herramientas punibles que hoy tenemos. Entonces sí podría decirse que el momento histórico lo que generó fue que ese mercado generara también grandes réditos económicos sin mucho control, que bueno, que con la evolución del tiempo, los problemas que fue causando, pues llegamos al momento que tenemos hoy donde hay desde unas sanciones punitivas hasta también como dentro de la sociedad ya hay lo que se puede llamar una sanción social acerca de, digamos, de quienes hacen este tipo de negocios. Pero, José Luis, está el tema de esta transición que llega a la cocaína y la cocaína convierte el asunto de la ganancia en algo exponencial, es decir, lo que se ganaba a un marimbero, a un capo de la coca, que muchas veces era el mismo personaje que hacía ese tránsito, va a ser muchísimo más, así igual el perjuicio. Esa llegada de la coca, ¿cómo transforma el asunto del narcotráfico políticamente hablando? Pues, David, yo quisiera comenzar en principio haciendo una aclaración y es que para abordar el problema de la droga en términos históricos hay que hacer una distinción importante y es cuando aparece la droga como fenómeno de consumo y cuando aparece la droga como problema público, porque si ustedes se fijan en la Siria medieval, por ejemplo, estaba la figura de los hachichín, que eran los que frecuentaban el uso de marihuana, de hachís y que a partir de ahí tenían alguna suerte de energías para realizar homicidios, etcétera, etcétera. Se habla de un Shakespeare que fumaba opio, posteriormente se habla de un imperio inglés que entra en guerra con la China para manejar el mercado de opio también, tangos de Gardel alusivos al narcotráfico, a la cocaína, etcétera, etcétera. Entonces, como hecho y como fenómeno, como material de consumo, la droga ha existido y es un problema de vieja data, pero la conciencia de problematización que tiene la sociedad y el debate que se ha desarrollado en el mundo ha sido un fenómeno bastante reciente. Habría que señalar que apenas se viene hablando de lucha contra las drogas desde 1912, cuando se firmó la convención del opio y otro de los hitos importantes ya viene siendo el de Richard Nixon, cuando el 17 de junio de 1971 le declara la guerra a las drogas, a la marihuana y a la cocaína y en este contexto de prohibiciones que se dispara el precio. El asunto de la droga, para responder a la pregunta, entonces finalmente es un tema de oferta y demanda y en la medida en que en el marco de una lucha contra las drogas se haga una presión sobre la oferta, pues finalmente el precio termina subiendo porque la demanda o se mantiene o crece y en ese orden de ideas, pues esta sería como la explicación más racional para este fenómeno. Si seguimos haciendo esa cronología de la forma en la que se convierte en un acto punible de cómo Estados Unidos tiene además grandes implicaciones en la forma en la que se lucha, pues ahí Colombia entra en un momento coyuntural en finales de los años 70, inicios de los años 80. ¿Cómo es ese proceso de la cocaína en América Latina y por qué América Latina se convierte en un foco central de la producción de la cocaína? Pues en principio yo creo que hay que analizar de que también la producción de la hoja de coca, es parte de la cultura de alguna manera pues ancestral y milenaria de algunas comunidades y luego la transformación hacia la pasta de coca y la transformación hacia el clorohidrato de cocaína, pues se descubre digamos también recientemente, unos 30, 40 años atrás y empieza como lo explicaba José, a tener un mercado, un mercado que en su momento los grandes narcotraficantes casi calculaban como ilimitado, ilimitado. Una de las, cuando uno lee algunas de las exposiciones que hicieron estos capos en su momento, era tumbar hay veces las leyes de oferta y demanda que la economía regularmente tiene y es que ellos producían y producían hay veces cantidades enormes y ya tenían un mercado que siempre era mucho más demandante, entonces ahí es donde se empieza a ver que la producción puede tener un mercado no solamente en los Estados Unidos, en Europa y la producción sigue siendo Latinoamérica, como de alguna manera lo hablábamos ahora antes de entrar al estudio, pues también la producción de los narcóticos se ha como regionalizado y las Américas y especialmente Suramérica se ve como el gran productor, entre otras creo las condiciones climáticas y las tecnologías que han adquirido con el tiempo, los productores de la hoja de coca ya a nivel industrial, ilegal pero a nivel industrial, generan inclusive cosechas que son muy regulares y mejorando la calidad, hoy por hoy uno encuentra que zonas en departamentos como Antioquia, Sur de Córdoba pues vienen, cambian un poco el mercado porque puede ser que la tecnología en el sur del país en este momento la producción tenga más, pero tú no puedes hay veces competir ya como problema social con una producción de pancogero, una producción de alimentos o cualquier otro tipo de producción agropecuaria si tienes como en el caso de la hoja de coca entre 4 a 6 cosechas al año, eso puede ser derrumbar cualquier digamos obstáculo de producción y competir ahí es bastante difícil. Bueno pero en ese tema del mapa de producción y consumo hay unas variaciones importantes en los últimos años, vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos aquí a Teleantioquia Global hablamos del nuevo mapa del consumo de la cocaína en el mundo, ya volvemos. Seguimos acá en Teleantioquia Global hablando de la cocaína como un negocio mortal, hace unas dos semanas la revista Time publicaba un informe en el que mostraba el nuevo mapa de consumo de la cocaína en el mundo y llamaba mucho la atención, porque bueno los países que siempre han consumido lo siguen haciendo, pero países productores han empezado a consumir, es el caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Ecuador, incluso Bolivia y otros países que siempre han consumido como Canadá, Estados Unidos por supuesto o en el caso de Europa, España, Italia han aumentado considerablemente, parece entonces que la cocaína no se detiene, que ese mapa en vez de ir disminuyendo cada vez se va a colorear más. Bueno, habría que agregar en primer lugar que los países consumidores también en cierta medida terminan siendo incluso países productores, con el caso de la marihuana se ha visto en países como en Estados Unidos que se siembra en parques forestales, incluso se siembra en sótanos, etcétera, etcétera, pero concretamente en lo que respecta al caso de la cocaína, pues habría que anotar que el consumo de la cocaína en ciertos países depende de las instituciones estatales, uno mira por ejemplo por qué en Estados como el cubano o en Corea del Norte no se consume cocaína y habría que explicar esto porque en la medida en que el Estado tiene restringidas las libertades individuales a tal punto de que hay individuos a los que simplemente no se les permite el consumo de este tipo de sustancias, aunque como en el caso de Cuba muchas veces terminan siendo países de tránsito. Habría que anotar entonces que los Estados europeos como el de Italia, como el de Inglaterra, etcétera, etcétera, sí son más reacios a suprimir las libertades individuales, como en este caso lo que lleva al consumo de la cocaína, pero hay que anotar algo que a mí me parece importante y es que no solamente las instituciones estatales son las que regulan este tipo de conductas, sino también otro tipo de instituciones como las instituciones familiares o las instituciones sociales. Claro, porque es que debe, y me gustaría escuchar la opinión de ambos, debe existir un asunto también cultural alrededor del tema del consumo, porque resulta muy particular que por ejemplo la Unión Europea que parece tener unas leyes o un cuerpo de leyes muy similar en cuanto al trato de las drogas, tenga puntos focales tan distintos en el consumo. España consume muchísimo, Inglaterra consume muchísimo, pero países como Francia lo disminuyen, por supuesto lo consumen, pero no tanto, entonces debe existir un asunto también cultural alrededor del consumo, sobre todo de la cocaína, que es una droga que necesita cierto nivel de poder adquisitivo. Me parece David que también hay que comentar que los países productores como los países suramericanos, pues no solamente consumen el cloridato a un porcentaje que se acerque al cien por ciento, sino que otros derivados en el mismo proceso están siendo consumidos, altamente consumidos en toda la región. Yo creo que la mayoría de la teleaudiencia de ustedes han escuchado que en el proceso hay unos residuos que se comercializan como lo que acá se llamaba Azuco, o que en países un poco más al sur, como en Perú, en Ecuador se le llama Paco, y este que produce una altísima adicción, está comprobado, y el tema del enganche y los drogodependientes de esto son supremamente adictivos, además tienen una capacidad de ampliar ese mercado, ahí entonces una parte del proceso no se pierde. Hay otro que va un poco más hacia Norteamérica, que es el crack, y está siendo consumido también en Colombia, también en Sudamérica y en Estados Unidos, y obviamente la cocaína, que yo opino que la cocaína se volvió también desde hace unas décadas atrás y hacia acá también un elemento de snob, es consumido en ciertos círculos sociales que requieren, digamos, de alguna manera como algunas formas culturales de expresarse, y desafortunadamente pues el consumo de cocaína está como en ese rango. Pero es que incluso hablábamos con los temas, por ejemplo, relacionados a las crisis económicas de Estados Unidos, muchos de aquellos corredores de bolsa que se quebraron, reconocían que por ejemplo en Wall Street, donde los niveles de vida son sumamente altos en cuanto al gasto, pues la cocaína era un objeto de consumo diario, es decir, que en cuanto al estándar de consumo, la cocaína también está muy relacionada con lo que usted decía, respecto a quienes la consumen y quienes no la consumen. Aquí es importante señalar la diferencia entre lo que es ilegal y lo que es criminal, en países como en Estados Unidos o como en Europa, en muchos casos el fenómeno de la droga es ilegal, pero socialmente hay espacios en los que está permitido su consumo, hay países en donde ya hay señalamientos hacia los individuos consumidores, hay una intolerancia tanto de la sociedad como del Estado, hacia este mismo consumo y en ese orden de ideas se le da un halo de criminalización. En países islámicos, por ejemplo, es prácticamente imposible que aumente el consumo de este tipo de sustancias toda vez que no solamente está prohibido por la religión y por el Estado, sino que la sociedad también lo sataniza, también lo criminaliza y eso de una u otra manera es un desincentivo. Claro, y eso se ve mucho, se había visto con mucha fuerza en América Latina, pero cada vez se ha flexibilizado un poco o es quizá una impresión errada, pero se ha flexibilizado un poco como la conciencia del otro frente al tema de la cocaína y eso también entonces puede permitir que haya aumentado el consumo. Yo pienso que también hay, cuando mencionaste Wall Street, que creo que en uno de los documentales de Michael Moore, se mencionaba de que donde la cocaína no existiera, que haría Norteamérica, por ejemplo, y yo creo que también hay unas nuevas drogas puestas en el mercado, porque hay un mercado exigente, la velocidad con que se mueve ahora la sociedad, pues ha sacado estas nuevas drogas sintéticas que potencializan o que algunos dicen que lo logra, algunos dicen que puede ser un mito, pero que potencializan, digamos, la capacidad neuronal para hacerlo. Esos son un poco asociados también a los narcóticos como la cocaína y yo creo que eso es lo que hace también de alguna manera mover ese mercado. Los estudiosos de la salud han demostrado cómo afecta el comportamiento, cómo afecta asuntos como el sueño, el consumo de la cocaína y puede ser que también las exigencias de una sociedad de consumo que le exige cada vez más a las personas producir, pues los ponga hay veces desafortunadamente como en el camino de buscar alternativas para estar, digamos, más competitivos en un mundo que exige tener mucho menos horas de sueño y mucho más horas produciendo. Bueno, justamente si allá vamos sobre otro tipo de drogas, porque es muy frecuente que nosotros escuchemos que han salido nuevas drogas sintéticas. Una de las últimas es la que es conocida como la marihuana sintética, justamente, y está causando grandes estragos en cierta población juvenil de los Estados Unidos. Vamos a ver este informe sobre una de las nuevas drogas. La marihuana sintética a Ocados está siendo ya muy conocida aquí en Nueva York. Nosotros nos referimos a ella como marihuana bélica por la peligrosidad que reviste consumirla. Irónicamente, aunque la tendencia ha sido descriminalizar el consumo y ponerle menos atención a este para que disminuya, estas nuevas drogas son un asunto que no para de crecer en la ciudad de Nueva York. Hemos notado en nuestras investigaciones que la cantidad de personas bajo los efectos de esta nueva droga ha aumentado. Las características de una persona que la consume son el aumento dramático de su fuerza física, agresividad y mucho dolor. Nuestros oficiales, al enfrentar cara a cara a estos consumidores, corren por ello ahora un mayor riesgo, pues nuestros métodos tradicionales para diezmar a estas personas peligrosas no tienen los mismos efectos. En varias ocasiones ya nuestros oficiales han recibido múltiples lesiones por la fuerza que muestran las personas drogadas. Bueno, seguimos aquí en Teleantioquía Global hablando de la cocaína como un negocio mortal y otras drogas. Antes de ir a comerciales veíamos la nueva droga sintética que está causando estragos en Estados Unidos y usted perfectamente conoce el tema de las consecuencias sociales y los estragos que causa el tema de la cocaína y de otras drogas. ¿No parece haber llegado a un límite la forma de enfrentar al consumidor como un delincuente y estamos en un momento quizá como de bisagra de tránsito hacia otras formas de lucha para enfrentar el narcotráfico? Yo creo que el mensaje del exsecretario general de las Naciones Unidas, inclusive una de las personas que le dio un viraje totalmente a la ONU, que es el señor Kofi Annan, hacía una reflexión en el Foro Mundial sobre Drogas en 2014 acerca de que la política de represión que se está llevando hasta ahora y durante tanto tiempo es un total fracaso. Los resultados saltan a la vista y el llamado que él hace es a reflexionar acerca de cómo enfrentar esto de otra manera. Ahí nos queda a la institucionalidad, a los educadores, a toda la sociedad hacer esa reflexión y buscar caminos para tratar de minimizar o erradicar los daños que hace el tráfico ilegal y el consumo de estos narcóticos. Pues como consecuencias, yo creo que hay consecuencias que son obvias en lo humanitario, especialmente países como México, Centroamérica y Colombia, han visto que los grupos armados se han nutrido financieramente del negocio, de la cocaína especialmente, y ha generado consecuencias humanitarias. Hoy por hoy el tema humanitario en el mundo hace una reflexión también de que no solamente los conflictos por motivos ideológicos y políticos generan consecuencias humanitarias. Estos grupos que tienen alto impacto y que están completamente metidos en el negocio del narcotráfico, y ya vemos todos los carteles que hay en México y en Centroamérica, y obviamente los que todavía tenemos funcionando de alguna manera también alrededor del narcotráfico en Colombia, pues generan zonas de restricción humanitaria donde nadie entra, nadie sale. Hay hoy en el momento en mucha parte de Colombia y en Antioquia, lo podemos ver un poco más cerca, zonas donde no se puede transitar en ciertos horarios, por ejemplo, la gente ya no puede salir y pescar como lo hacen o como ancestralmente lo hacen los indígenas, porque el tema del negocio está circulando por allí. Entonces, hay consecuencias en la política, hay consecuencias en la justicia, hay consecuencias sociales, obviamente en la salud, no solamente el tema de los fármacos dependientes y todo el potencial que se puede perder allí, sino también en el tema del consumo de heroína, la propagación del VIH, SIDA y la hepatitis C se ha multiplicado exponencialmente debido a la reutilización de las jeringas. Y eso son cosas que no se pueden ver como si fueran problemas menores. Y volviendo al tema de Kofi Annan, yo creo que hay que hacer una reflexión profunda y las Naciones Unidas creo que tiene liderazgo para ser el líder en este tema, especialmente hoy en el mundo. Claro, porque es que ese tema políticamente lo hemos escuchado de muchas personalidades, quizá la cabeza más grande es el exsecretario Kofi Annan, lo han hablado expresidentes como Fernando Enrique Cardoso de Brasil, como el mismo Ernesto Samper, puede existir un tránsito, porque es que se habla de, bueno, quizá el primer paso sea el tema de la marihuana o lo que algunos denominan drogas blandas, pero puede existir un tránsito hacia una búsqueda distinta de corresponsabilidad en cuanto a la lucha del narcotráfico entre los que consumen y los que producen, políticamente hablando. Pues yo creo que es un asunto de liderazgo y ese liderazgo hace necesaria una figura de poder, indudablemente mientras estados como los europeos o como los Estados Unidos no admitan y no asuman la política, una política antidrogas alternativa a la represiva, difícilmente se puede hablar del fin del fenómeno en el narcotráfico a nivel del mundo. El narcotráfico a nivel mundial es indudablemente un tema complejo que está inserto en una red compleja de múltiples causas, de múltiples consecuencias y atacarlo es una tarea bastante difícil como fenómeno de droga propiamente dicho, por una razón muy simple, porque termina el narcotráfico siendo como una bomba de caucho o como una bolsa de agua que si usted la aprieta en un lado pues se le va a crecer por el otro, pero eso en lo que respecta al narcotráfico como fenómeno económico, como fenómeno político, hay que ver el gran reto que tienen que asumir los estados nacionales para combatirlo y en ese orden de ideas ningún estado, al menos ningún estado latinoamericano o ningún estado sin el liderazgo de los Estados Unidos o el europeo puede cabalmente llevar a la erradicación del negocio de las drogas, yo creo que eso es como pretender acabar con el mal, lo que habría que mirar acá es que para los estados ese reto político implica el control territorial, entrar a un escenario de competencia con los grupos narcotraficantes al interior de sus territorios por el por la administración de justicia, por el monopolio de la violencia, por el control territorial insisto, etcétera, etcétera y en ese orden de ideas a nivel nacional el éxito de una política antidrogas no se no necesariamente viene dado por el fin de la droga como sustancia de consumo sino por quitarle a todos estos grupos narcotraficantes estas facultades que le compiten a los estados. Pero entonces ese experimento que se atrevió a dar el expresidente José Mujica en Uruguay con un intento de legalización de todo el proceso que involucra el narcotráfico, es decir, en el tema de la marihuana, es decir, producción, distribución, venta y consumo, puede ser un experimento que se quede ahí y que digamos ni nosotros ni nuestros hijos veamos un momento en donde se haga también un experimento con la cocaína hay una diferenciación muy grande. Yo creo que para el común de la gente yo tendría una frase que es muy común para nosotros los latinoamericanos y los colombianos en este caso específico una sola golondrina no hace llover aquí tiene que haber una acción conjunta coordinada no solamente en voluntad política sino en un momento en un momento que se tome una decisión política colectiva por muchos de los países porque de igual modo también este crimen transnacional tiene una expresión alrededor de todo el mundo uno encuentra que las mafias albanesas, la yakuza en Japón, la China y Hong Kong, estamos hablando de Myanmar, estamos hablando de Europa, los Estados Unidos, le da la vuelta al mundo las mafias que se nutren del narcotráfico, entonces yo creo que la decisión política tiene que también ser una política global, por eso me he llamado y es a la responsabilidad de las Naciones Unidas en tomar ese liderazgo que Kofi Annan ha insistido foro tras foro y es que hay que hacerlo, si no un país tomando unas decisiones otro país haciendo otro va a pasar es como pues guardando las proporciones como la analogía de unas normas de tránsito acá entonces la gente se mueve alrededor entonces ahí lo que tenemos es decisiones políticas contundentes y a mí me parece que como jose lo tocó al principio el tema de la demanda es crucial y creo que la prohibición pone el precio la prohibición a mi parecer cotiza en el mercado el valor digamos de los narcóticos porque quizá esas decisiones que se toman dentro de las fronteras nacionales no conocen una realidad de que el narcotráfico no conoce justamente esas fronteras es decir las grandes empresas criminales no se limitan a un país o un territorio sino que efectúan en todo el mundo cuáles son esas rutas del narcotráfico justamente que se mueven y cuáles son los caminos de las drogas hoy en el mundo eso es lo que vamos a ver en este informe que nos preparó Juan Camilo Palacio El cannabis, los opiáceos, la cocaína y las metanfetaminas son las cuatro sustancias ilícitas más consumidas y traficadas alrededor de todo el mundo veamos ahora cuáles son los países que las producen y cuáles son sus rutas de comercialización cocaína colombia ecuador perú y bolivia son los principales productores de coca en el mundo distribuyen la mercancía hacia el norte del continente a través del caribe y de centroamérica en donde méxico se convierte en la principal puerta de entrada de esta sustancia a eeuu además desde varios países del caribe y desde brasil se distribuye la coca hacia europa y el occidente de áfrica cannabis méxico paraguay colombia y bolivia en américa y afganistán india y pakistán en asia son los productores más fuertes de marihuana desde los primeros se surten los derivados canábicos sobre todo a eeuu canadá chile y argentina países con alto consumo de esta sustancia desde los segundos se surten mayor medida el mercado asiático y europeo en donde italia y españa tienen los primeros puestos opio afganistán pakistán irán india y miamar son los países que producen en mayor cantidad los opiáceos y si bien méxico y colombia dominan el mercado de esta sustancia en américa desde estos países asiáticos se genera el tráfico más fuerte de esta sustancia alcanzando las zonas de oceanía asia sudoriental y central rusia áfrica y europa metanfetaminas finalmente con dificultad y datos aún parciales se ha rastreado que las metanfetaminas tienen un punto fuerte de partida desde méxico eeuu brasil áfrica occidental y china el consumo de nuevas sustancias psicoactivas sintéticas preocupa al mundo entero y sigue expandiéndose ante un panorama tan complejo para la institucionalidad y los órganos internacionales es importante llamar la atención de los ciudadanos de a pie y de los consumidores pues es finalmente en ellos donde recae la responsabilidad de consumir o no y de evitar el tráfico de drogas bueno los mapas de los que hablamos ahora y esas rutas del narcotráfico parece llevarnos a una desazón frente a una lucha que efectivamente parecemos ir perdiendo desde la legalidad no hay esperanzas en la lucha contra el narcotráfico si se sigue de esta forma pues en la medida en que el problema del narcotráfico es un problema público de carácter global y las políticas públicas que se han implementado alrededor del mundo para enfrentarlas tienen carácter territorial están limitadas por fronteras y difícilmente pueden ir más allá de las jurisdicciones de los mismos estados combatir el narcotráfico es una tarea bastante ardua y bastante compleja bueno y en el caso latinoamericano donde nosotros quizá desde los años 70 y 80 vamos a recibir justa o injustamente el apellido de la cocaína colombiana para cualquier lado que vayamos como parece el futuro colombiano en esta lucha en la lucha contra la cocaína yo creo que el presidente actual ha sido ha tenido unas salidas muy intérpidas en el tema el presidente santos en escenarios y foros internacionales ha llamado una reflexión a que colombia ha dado una pelea solo mientras que los países consumidores pues no tienen digamos esa repris no es recíproco en ese tema y yo creo que lo que nos espera es seguir cargando como colombianos cualquiera el que cual en cualquiera de los de las profesiones que hagamos en los estatus sociales en fin vamos a cargar con ese estigma durante mucho tiempo hasta que esto no desaparezca a mí me parece que la que el colombia tiene que seguir de alguna manera buscando sus aliados internacionales con poder como el señor kofiana para poner ese ese las posibilidades de combatir este este digamos de este negocio que ha tocado casi todas las estancias de del estado y de la sociedad porque ha sido la política las políticas públicas son tomadas inclusive en escenarios políticos y hemos encontrado en los países productores que los escenarios políticos están permeados también por el narcotráfico y desafortunadamente pueden ir un poco en un juego como yo tengo el poder pero tengo el poder económico pero también tengo el poder político colombia ha sido digamos un escenario bastante particular y bastante ejemplarizante en como algunos sectores gubernamentales se han permeado del narcotráfico y posiblemente las decisiones políticas también hay en algunas veces pueden ser hayan sido tocadas por por el dinero del narcotráfico creo que el reto para la sociedad actual es la reflexión acerca de cómo hacer desde digamos desde el individuo la sociedad la familia y la sociedad también ver un los males que causa el narcotráfico si el tema del narcotráfico el tema las drogas es milenario los últimos años hemos visto que se ha evidenciado el daño individual inclusive creo que el último informe sobre drogas de la del de la agencia especializada que es la el las de la la con la oficina de la contra la droga y el delito de naciones unidas y una odyssey hace en ese informe un llamado es que el tema la recuperación de los fármacos dependientes es en este momento el más débil que tiene toda la política de tratamiento de él la política en la lo que respecta al narcotráfico y hay una cosa que es complicada perdón y es el hecho de que las políticas públicas antidrogas han estado concentradas es en la oferta y no en la demanda se trata de combatir constantemente a los grupos de narcotraficantes se trata de desarticular los pero finalmente la demanda sigue existiendo los tratamientos la capacidad sanitaria y de rehabilitación que tienen los estados para tratar este tipo de adicciones es bastante limitado escasamente lo lo tienen en holanda y en algunos países europeos y en canadá en vancouver el por ejemplo el tema de eeuu que usted trataba ahora no se puede hacer una un viraje en la lucha contra las drogas y eeuu no lo hace el presidente barack obama casi que desde su llegada en el 2009 y con las peticiones que le hacía santos por ejemplo en cartagena en la cumbre de las américas en el 2012 intentaba mostrarse un poco más abierto a una transición o una búsqueda de responsabilidades mutuas pero eso termina por no no concluirse entonces puede que exista una voluntad pero entonces qué más se necesita que la voluntad política porque obama parece haber tenido la voluntad pero se lo ha detenido o el partido republicano o al interior de los demócratas yo creo que básicamente se trata de eso barack obama difícilmente puede asumir ese liderazgo con una oposición mayoritaria del partido republicano desde el congreso haciéndole la vida imposible a la hora de asumir este tipo de determinaciones hay una cosa y es que para el caso de eeuu en el caso de eeuu no se siente tanto la necesidad de una política de legalización de las drogas porque es que los estragos de la violencia no se sienten allá allá el fenómeno ellos son simplemente un país consumidor donde donde el narcotráfico ni siquiera llega a transformarse en poder político se limita se limita única y exclusivamente a ser poder económico y la capacidad de corrupción sobre las instituciones pues no 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 se vuelve muy significado pero quizá no el poder de la corrupción pero si nosotros vemos ciudades como chicago como detroit o como nueva york o el mismo miami el tema del consumo es una de las grandes angustias de la lucha policial calle a calle por ejemplo eso es cierto eso es cierto pero no se traduce en los índices de violencia colectiva que experimentan los países latinoamericanos en el marco de las disputas no solamente por el negocio de la droga sino por el control territorial que es algo que no se ve en los países consumidores o de destino final del mercado de drogas bueno en cuanto a la situación social y ya centrándonos acá en colombia y en antioquia incluso se ha notado ustedes que trabajan en el tema han notado una variación en las afectaciones sociales que ha tenido el aumento del consumo de las drogas en medellín en antioquia en colombia en los últimos años en la última década es una cosa sustancial yo yo creería que el consumo digamos local en colombia no solamente la cocaína sino de los otros derivados que hablábamos en el proceso de transformación ha deteriorado pues ha deteriorado a miles de personas yo creo que uno el consumidor de cocaína es un poco invisible mientras que el consumidor de bazuco la persona y hemos visto historias en la televisión que terminan siendo habitantes de la calle personas deterioradas física y socialmente y por este por este consumo es yo creería que se ha incrementado el consumo en colombia y que tenemos que ya pensamos no como un producto como un país productor sino un país también consumidor en ese rango digamos de también esos derivados que van quedando en el proceso perfecto rodolfo josé luís muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en tele antioquia global espero tenerlos próximamente muy agradecido con ustedes gracias gracias josé y gracias a todos los televidentes y el llamados a la reflexión que podemos hacer también desde lo desde hoy mismo nosotros con nuestras familias y con nosotros perfecto bueno eso es todo por hoy aquí en tele antioquia global nosotros nos vemos dentro de ocho días todos los jueves a las dios de la noche mayor profundidad más análisis y nuevos invitados muy buenas noches y y y y y y y y